Vamos a luchar para que Cádiz no dé un paso atrás en ninguno de los grandes proyectos de esta ciudad, que son los que la tienen que seguir transformando para ser competitiva y para poder generar empleo en el futuro. Eso lo sabe cualquiera, todo tipo de datos y están colgados además en la página web del Ayuntamiento. Lo único que nosotros a esa situación le hemos sacado mucho rendimiento en favor de los gaditanos y de las gaditanas. Y ahora los demás, pues veremos a ver lo que son capaces de hacer. Los que están gobernando son los que tienen que dar explicaciones, no nosotros. Nosotros a partir de ahora exigiremos explicaciones.